Quistadores para tu chibolo y de paso para ti también, Juguetería Alex. Vamos a ver cómo están los juguetitos adentro, a ver si nos levantamos uno también. Ahí está, el chanchito con su tutu, bien bonito para que baile en cualquier momento. Ahí está mi pequeño pony, My Little Pony. Tu palito para jugar un poquito de golf si te provoca con tu chibolo. Mete en el huequito, ¿quién la mete primero? Esos juegos también se juegan de adulto, ¿ah? ¿Qué tal, qué le gusta la tiendita? La han hecho con muchísimo gusto, son juguetes recontra novedosos que ayudan a los chicos a crear. Para desarrollar la imaginación. Para cuidarse de las pintoritas, de la mata chibolo, ¿no? Rayolita para pintar, tu cubito para poner encima. Para pintar en las paredes, ensuciar todo. Los juguetes que hay acá son solamente para niñitos así, chiquitos, chiquitos o también tenemos para... Hay hasta los 11, 12 años también creo. O sea, para niños grandes también. Para niños grandes. Para uno también, pues, ¿no? Porque uno también sigue siendo niño aunque pasen los años. Siempre. Esto es lo bonito, mantener el niño dentro de uno. Claro. Como me dijo alguno, es un amigo. La diferencia entre un niño y un adulto es el precio de su juguete. ¿Qué tal está? Cierto, cierto. Buena frase, ¿no? La maquinita para coser, para que chibol haya. Pues la mujer aprenda a hacer esas cosas, ¿ah? Ahí está la casa para el pajarito. ¿Para qué metas el pajarito ahí un ratito y se entretenga para el frío? Pues ahora que estamos de frío, hay que meter el pajarito ahí, lo colgas ahí afuera en el arbolito y descansa. Me imagino, no sé por qué, sospecho que tú eres la dueña. Yo y una amiga más. Una amiga más. Que está por ahí caminando también. Ahora, cuéntame un poquito acerca de la tienda. Los juguetes que yo veo por acá son para niños o niños grandecitos de toda la edad. Son para niños de 0 años hasta 99. O sea, que tú también puedes hacer las cosas. A mí me gusta mucho lo que es el juego, la parte lúdica. Es importante, el niño que todos tenemos dentro, ¿no es cierto? ¿Te gusta actuar o no? Que también tiene... A mí me gusta. Ahí se da la... Es un trame, ¿ah? Estamos haciendo de todo. Cuando quieras, puedes venir a hacer una representación acá. Podría sin ningún problema. Ahora, mi bolo es alto, ¿ah? Eso sí, ¿ah? Miedo, no. ¿Cómo así nació la idea de hacer esto de tu... Por ahí está el dueño, lo vas a conocer ahora. Quiero que... Me lo presentes, entonces. Claro que sí. ¿Para que me cuente un poquito? ¿Para que me cuente un poquito? ¿Para que me cuente un poquito o no? A little bit. Pero podemos intentar, ¿ah? Vamos a hacer el español. ¿Él habla español, no? Un poquito también, había en España. Después de ahí combinaremos un poquito. Sí. Acompáñame para que cualquier cosa me traduces, ¿ah? Hi, ma. ¿Cómo estás? Mi placer. ¿Sí? ¿Tú hablas español? Seguro. Y me gusta tu tipo. Gracias, deberíamos darte una. Sí, ¿tú has otra? Vamos a encontrar una. Acá también venden estas gorrojitas. Y me haré una. ¿Tú las haces? ¿Yo me haré? Ajá. Qué bonito, estamos retomando el inglés en ese tiempo que no lo hablaba. Y sí, igual de bestia. Bonita la tienda, felicitaciones. Muchas gracias. Hemos puesto... Sí, yo me he... Aquí hay una interrupción. ¿Qué tal con el niño? ¿Se porta bien en la casa? Se porta más o menos. ¿Ya rompió algo ya, o no? Sí, sí, algunas cositas. Parte de la vida de la niñez. Claro, ¿quién no ha roto algo? Yo he roto toda mi... Una es casi el incendio, en verdad. Pero ella tenía como 14 años, ¿sabes? Está chivolo, no era. Un ratito por acá. Coño, había empezado a romper la tienda ya. Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cuál es tu cargo acá? Vender. Gracias, padre. Está bien, muy bendeciditos estamos. ¿Cómo trata usted al cliente? Muy bien, con mucho cariño. A los niños. Más cariñosamente todavía. Se necesita más cariño y paciencia con los chivolos, ¿no? Por supuesto. Bueno, ahora he visto ahí con jugotitos de madera, cualquier cosita, en la mitad. No, pero nada. No, 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 no. Nada de golpe. Nada de golpe. ¿Tienes hijos? No. ¿Con esta experiencia acá en la tienda para niños vas a tener algún hijito de repente? Nunca. Pero nunca, o sea, amas a los chivolos. Sí. Papá, ¿cómo estamos? Traiendo un poco de magia acá en la tienda. Una de las últimas notas que vi, usted terminó mandando yo un electroachólico a ella a la cámara. Sí, pero esta nota tengo algo especial para ti. Renzo, una moneda. Mira esto, con un pequeño golpe. Se voltea. Ahora la voy a tratar de hacer sin ese pequeño golpe. Observen la moneda. Creo que lo más interesante es tomar y desaparecer esa moneda. Y eso es lo más interesante. Mi hermano me ha pedido un billete de 100 dólares prestado, hermano, porque así lo desapareces en una, papá. Pues no voy a más a pasar. ¿Al hombro le tocamos? Por favor. ¿Al hombro le metes uno de 220 voltios al chivolo? Sí, ¿tú crees? ¿Vamos a hacerlo? Pon la mano así, Emilio. Extraordinario, como siempre.